Mi ley, tras los pasos del presidente Bukele. ¿Sabés con cuántos miembros en el Poder Legislativo asumió Bukele? No. Cero. Te das cuenta que cuando sabes lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. No tenía nada de representación en las cámaras. Y sin embargo, cuando vos sabés lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. El presidente argentino, sueña con repetir la historia de acumulación de poder, de su par salvadoreño y con gobernar sin tener que negociar con nadie. El respiro que los ecos de las desventuras de Alberto Fernández, le dieron al gobierno nacional duró poco. Javier Milei, acaba de concluir una de las peores semanas para su gestión, en términos políticos, con tres traspiés parlamentarios, en apenas 72 horas. La pérdida de la presidencia, de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. El rechazo de la Cámara de Diputados al decreto, que aumentó los fondos reservados. De la SAID y la sanción por parte del Senado de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Por una abrumadora mayoría de votos, que incluyó a cinco senadores de PRO. Lo ocurrido, podría dejarle al menos un par de enseñanzas, a un gobierno frecuentemente reacio, a las negociaciones con la oposición. La primera es que ni aún en medio de su desgraciada situación, se puede subestimar al kirchnerismo, siempre cómodo en la resistencia. La segunda, es que el costo del impacto de la diferenciación de Mauricio Macri, puede resultar para el gobierno más alto que el beneficio político, de los escándalos de Alberto Fernández. Sin embargo, Milley no se amilana. Siguiendo los consejos de quienes junto a él integran, su triángulo de hierro, su hermana Karina, y su asesor Santiago Caputo, el presidente está convencido de que cuanto más lo obstaculice el Congreso, mayor será la paliza electoral, que les asestará a sus opositores en los comicios legislativos de 2025. El sueño de Milley, de legislar sin tener que negociar absolutamente nada, con quienes ha calificado originalmente como la casta y más tarde como ratas y degenerados fiscales encuentra un reflejo en el camino que, para acumular poder, siguió el actual mandatario de El Salvador. Nayib Bukele llegó en 2019 a la presidencia de un país devastado, por la inseguridad y el crimen, que exhibía el mayor número de homicidios en el mundo. Accedió al poder, tras imponerse en elecciones a los dos grandes partidos, que hasta entonces dominaban el escenario político, salvadoreño, Arena y el FMLN, y debió lidiar desde el principio, con el hecho de tener que gobernar, con una franca minoría parlamentaria, situación que derivó en no pocos conflictos, en particular cuando Bukele llegó a gobernar, el ingreso de tropas del ejército a las instalaciones de la asamblea legislativa. Pero su exitoso plan de lucha contra la inseguridad, al margen de las acusaciones por cercenar los derechos de los detenidos y la independencia del Poder Judicial, le valió un fuerte apoyo popular, que le permitió ganar en 2021 las elecciones legislativas de mitad de mandato, con alrededor del 70% de los sufragios. En los comicios presidenciales de febrero, de 2024, fue reelegido presidente con nada menos que el 84.6% de los votos, por lo que las fuerzas opositoras han quedado reducidas a su mínima expresión. La historia de acumulación de poder de Bukele, puede sonar como música para los oídos de los libertarios. Pero la política argentina es mucho más compleja, si la clave para la llegada de Bukele, a la cima de su poder actual, fue la lucha contra el crimen, para Mille y la representa el combate contra la inflación. Y no es poco lo que el presidente argentino puede ostentar en esa materia. Haberla bajado desde el 25% en diciembre, hasta el 4% en julio es muy meritorio para propios y extraños. El problema es que, de acuerdo con las últimas encuestas de opinión pública, la inflación ya ha dejado de ser la principal inquietud de los argentinos, para dar lugar al desempleo. El más reciente sondeo de sinapsis consultores, concluido el 14 de agosto entre 1.186 casos en el ámbito nacional, indica que el desempleo es la mayor preocupación que afecta al país, con el 39,2% de las menciones, seguido por la corrupción, con el 27,1%, y por la inflación, con el 17,7%. La inquietud por la desocupación alcanza así nuevos niveles máximos en ocho años. La misma encuesta parece indicar, que las críticas que semanas atrás formuló Mauricio Macri, a la gestión de Mille, pudieron haber mermado el potencial caudal electoral de la libertad avanza. Aún así, la fuerza política libertaria se sigue ubicando a la cabeza de las preferencias de los votantes, frente a un hipotético escenario electoral. Por otra información, 62 meses desde que del presidente Bukele, transformó la seguridad del país. Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, PNC, agosto contabiliza 15 días con cero homicidios, con lo que el acumulado de jornadas sin muertes violentas en este año es de 171. 81.900 personas perfilado como miembros de pandillas han sido capturadas. En más de dos años de implementado del Plan Control Territorial y las herramientas que el régimen de excepción brinda a las autoridades, esto de acuerdo con lo revelado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Villatoro indicó que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT, construido para albergar a pandilleros, ya son más de 14.000 individuos los que guardan prisión. En un recinto con capacidad para albergar a 40.000 reclusos, otra cifra a destacar es la tasa de homicidios, que actualmente es de 2.1 por cada 100.000 habitantes, mientras que la efectividad en las capturas es del 95%. También las agresiones sexuales han ido a la baja de acuerdo con el funcionario, pues se contabiliza un descenso del 60% en el cometimiento de este delito. El ministro Gustavo Villatoro confirmó que hay un estimado de 10.000 pandilleros que aún hace falta capturar, e insistió en que el Estado salvadoreño es quien posee ahora el control del territorio. Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, PNC, agosto contabiliza 15 días con cero homicidios, con lo que el acumulado de jornadas sin muertes violentas en este año es de 171. Esta cifra se detalla de la siguiente manera, 24 días fueron alcanzados en enero, otros 24 en febrero. Por su parte, marzo, cerró con 21 días con cero homicidios. Abril totalizó 19 jornadas sin crímenes violentos, mayo finalizó con 21, junio el mes más seguro en la historia de El Salvador cerró con 24, y hasta el cierre del día 31, julio acumuló 23. Durante el primer quinquenio y los pocos días de su segundo mandato, el presidente Nayib Bukele, ha logrado un acumulado de 689 días sin asesinatos. De los cuales 569 se han logrado en el marco de la guerra contra las pandillas, que el gobierno implementó contra estos grupos criminales desde el 27 de marzo de 2022. Dímida de la granja, que refiero en el papa, que refiero en el arco de la guerra contra las pandillas así que pido en equality de la guerra contra las pandillas y feu halen todos. Esaυχ ceremonies, happenos días de las acerá лежen Fatalas sobre la guerra contra las terribles de la irlación. means om es увелич蔬ados en el plan de ?!